Están abiertas las puertas, las puertas de la iglesia Si te arrepientes de allí entrarás, si no te quieres quedar Si aprendiste a amar, puedo decirle a mi Cristo perdona mi mal Y aquí estoy Señor, porque sé que mi Cristo es tan bueno Porque Él perdona a cualquier pecador Y si tú te arrepientes con tiempo Estarás con Cristo yo en la mansión Están abiertas las puertas, las puertas de la iglesia Y si te arrepientes de allí entrarás, si no te quieres quedar Si aprendiste a amar, puede decirle a mi Cristo perdona mi mal Y aquí estoy Señor, porque sé que mi Cristo es tan bueno Porque Él perdona a cualquier pecador Y si tú te arrepientes con tiempo Estarás con Cristo yo en la mansión Y si tú te arrepientes con Cristo yo en la mansión